Cultura de Paz Cultura es el conjunto de creencias, formas de relacionarnos, comunicarnos y de tratar al otro. También es cultura la forma de comunicarnos, de llegar a acuerdos, entre otras formas de interacción. Esta cultura puede ser favorable a la violencia o a la paz. Por ejemplo, una cultura que apruebe la venganza y el asesinato por razones de honor o que permite que alguien tome la justicia por la propia mano, favorece la violencia. Antanas Mokus, siendo alcalde de Bogotá, difundió el lema La vida es sagrada. Esa idea es propia de una cultura de paz. Construir cultura de paz es difundir y estimular valores como la convivencia, la justicia, el respeto a los demás, la protección y garantía de los derechos. Construir cultura de paz